Te encontré en medio de la ciudad y vi que estabas muy triste Pregunté si algo andaba mal y tú solo me dijiste Que ya no querías amar a nadie más Y yo te miraba enamorada una vez más Y las horas hacen días al pasar y yo sola no puedo esperar Quiero volver a ver tus ojos, tu piel y poderte abrazar Los días hacen años y no estás y yo me empiezo a desesperar Yo quiero saber si es que tú también esperas con la misma ansiedad Te llamé muy temprano y no te encontré Recordaba tu mirada y esperé a que aparecieras por aquí Dando señal de vida suena el teléfono y ahí estabas tú Buscándome, hablándome para decir que... Las horas hacen días al pasar y yo sola no puedo esperar Quiero volver a ver tus ojos, tu piel y poderte abrazar Los días hacen años y no estás y yo me empiezo a desesperar Quiero escuchar tu voz una vez más Quiero escuchar tu voz una vez más, quiero poderte abrazar Las horas hacen días al pasar y yo sola no puedo esperar Quiero volver a ver tus ojos, tu piel y poderte abrazar Los días hacen años y no estás y yo me empiezo a desesperar Quiero escuchar tu voz una vez más, quiero poderte abrazar Y que te olvides de todo lo que te ha hecho daño Y caminar junto a ti hasta el final, hasta el final Yo solo quiero convencerte de que te quedes junto a mí Junto a mí Las horas hacen días al pasar y yo sola no puedo esperar Quiero volver a ver tus ojos, tu piel y poderte abrazar Los días hacen años y no estás y yo me empiezo a desesperar Quiero escuchar tu voz una vez más, quiero poderte abrazar Las horas hacen días Quiero volver a ver tus ojos, tu piel y poderte abrazar Los días hacen años y no sabes si es que tú también esperas con la misma piedad